Aniomase yo chingus, como estan el dia de hoy? Bienvenidos a un nuevo video de chisme coreano con mi Shiro de Shiro no Yume Oigan hermanas, pues nuevo video con la gran chisma porque el dia de hoy vamos a estar hablando de algunas actualizaciones dentro del mundo del K-Pop Hubo varios temas que ustedes me estuvieron pidiendo, oigan ya me pueden seguir en Twitter Ya tengo nuevo Twitter porque ya ven que el otro, la chingada vieja me lo quitó Acá en la pantalla les van a aparecer todas mis redes sociales para que vayan y me sigan También no olviden suscribirse a este canal, activar la campanita de notificaciones También no olviden que si les sale algún anuncio en este video no lo quiten, veanlo completo porque así me ayudan a que yo les pueda seguir grabando más chismes coreanos, hermanas, más videos Oigan, pues vamos a empezar con que esta semana Fake Love, ¿se acuerdan de Fake Love? Hermanas, dos, casi tres años de que salió esta canción porque Fake Love de BTS salió en mayo de 2018 Oigan que rápido se fue el tiempo porque para mi esta canción salió de que el año pasado Yo no, ¿a qué hora? ¿en un parpadeo? Pasaron tres años casi del lanzamiento de Fake Love Y pues ahora se convierte en su tercer video musical que logra superar la barrera de los 850 millones de reproducciones dentro de la YouTube Algo que ha motivado mucho al fandom, a ARMY para seguir reproduciendo todas las canciones de BTS Ya hay ahí la gran cadena de reproducción Porque el fandom se ha puesto de acuerdo a través de las redes sociales para que Idol, para que Mic Drop y Dynamite logren llegar a esta cantidad de vistas Y que estos videos musicales no únicamente se queden en la barrera de los 800, de los 900 Sino que también logren superar las mil millones de reproducciones dentro de la YouTube Y hablando justamente de grupos que alcanzaron récords en YouTube y que lograron sumar una gran cantidad de vistas Pues estas semanas mis comadres de Pastelito Rojo, la Red Velvet Obtuvieron su primer video musical con más de 300 millones de reproducciones Fue para Bad Boy Hermanas, también tres años de lanzamiento de Bad Boy Porque esta canción salió en junio del año 2018 Y que bárbara Y yo sigo traumadísima con la Bad Boy Hermanas, es una de mis canciones favoritas de la Red Velvet De hecho, ven que recientemente, el fin de año se llevó a cabo el concierto de la SM Entertainment Online Donde por primera vez, luego de un año Las integrantes de Red Velvet se reunieron las cinco en el escenario Porque ya ven que mi comadre Wendy se había dado un golpazo Ahí en un escenario, se nos fue a caer en una escalera de un premio allá Y pues mi comadre, un año para que se recuperara En esta presentación justamente cantaron Bad Boy Y pues hermanas, ahora la video musical ya 300 millones de reproducciones Más de 300 millones mis comadres Ahí van, ahí van picando piedra poco a poco También la comadre SM Entertainment Ya ven que ya le hemos dicho a la vieja que se ponga las pilas con mis comadres de Red Velvet Porque nada más no las ha dejado ahí abandonadas No tiene grupo femenino ahorita que las esté representando Todos los grupos femeninos del K-Pop que están sonando Ninguno es de SM Entertainment O sea, las ESPA Pero las ESPA pues apenas lanzaron una canción Luego la Red Velvet Ya ven que durante un año no hicieron ningún lanzamiento Más que la subunidad que debutó a mediados del año pasado Ustedes acá abajo en los comentarios Díganme cuál es su video favorito de mis comadres de Red Velvet La verdad es que mi video favorito de la Red Velvet Hasta el momento sigue siendo Happiness Que fue el tema de promoción con el que debutaron por allá del año 2014 Que también mis comadres de Red Velvet este año Terminan su contrato con la SM Entertainment Quizás por eso es que la SM Entertainment no las promocionó el año pasado Además de la serie de inconvenientes que tuvo que afrentar el grupo Como por ejemplo la caída de Wendy Los comentarios y todo el escándalo que surgió alrededor de una de las integrantes Ya casi para finalizar el año 2020 Y pues en este año el contratito, el papelito se acaba con la SM Entertainment Y aún no sabemos qué va a pasar en el futuro de la Red Velvet Yo creo, o sea, no sé como que mi intuición Muy que popera me dice que van a renovar contrato con la SM Entertainment Pero miren, todo puede pasar en este punto Ay, hermanas, no Yo cuando vi esto, yo casi me voy O sea, me fui de cola Porque yo me desperté muy contenta una mañana Y entro a la Twitter Y tras, hermanas Que veo que Big Bang era tendencia Yo dije ¡Ay! ¡Cristo Rey! ¿Y ahora qué sucedió? No me vayan a cancelar a mis comadres ¿Qué dijeron? Porque recordemos que durante esta semana Volvió a surgir el tema de Sungri A través de las redes sociales de allá de Corea Los internautas coreanos volvieron a hablar de Sungri Hasta estaban involucrando a una de mis comadres de generación de niñas A una de las Girls Generation La andaban ahí embarrando en ese pedo Porque la corte coreana pues Anunció que van a investigar a Sungri por otro delito más Entonces, yo dije ¡Ay no! Ya me están cancelando a los demás integrantes Controversia, nuevo escándalo ¡Ay! No estamos preparados para esto Pero al mismo tiempo en mi cabeza dije ¿Y qué tal si es el anuncio del regreso de las Big Bang? O sea, ¿qué tal que nos están anunciando un nuevo comeback? Y hermanas Con miedo ahí con el dedo tembloroso Yo, ¡tras! Que le doy a la tendencia Y no, hermanas Pues resulta que esta semana El video musical para Bang 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 Logró superar los 500 millones de reproducciones dentro de la YouTube Luego de 5 años y 7 meses de haber sido lanzado este video musical Porque pues fue uno de los últimos lanzamientos más populares que tuvo Big Bang Y fue durante junio del año 2015 Recordemos que Bang Bang formó parte de la serie Maze Y que en esta temporada La señora YG Entertainment nos había anunciado ¿Saben qué fans? Cada mes les voy a estar lanzando Un nuevo video musical Un single Hasta formar toda el tracklist que va a traer el álbum Maze Y nada más nos lanzó como 4 canciones la vieja O como 3 Y después olvidado Y el álbum salió hasta como un año y medio después De la serie de lanzamientos que hubo Hasta entonces salió Esta semana el video musical para Bang 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 Logró sumar los 500 millones de reproducciones Seguramente para los fans de los nuevos grupos de K-Pop dirán Hay 500 millones de reproducciones Pero recordemos que todas estas canciones son de grupos que pertenecieron a la segunda generación Y que fueron lanzados hace varios años atrás Cuando el K-Pop no era la tendencia en el mundo Cuando el internet no era lo que es ahorita Hermanas 5 años 6 años Hablar de 2015 a 2021 6 años Y traducido eso en años de internet Son como 100 años luz Entonces Es un gran récord para mis comadres Pasando a otro tema Varios de ustedes me pidieron Oye comadre por favor tienes que hablar del regreso de Big Tom Porque lanzaron un nuevo álbum Están haciendo su regreso Hermanas Yo me fui a ver el video musical de Big Tom El primero vi el video musical para Flip a Coin Y la verdad es que no es mi tipo de música que escucho Porque es un tipo de música demasiado urbana Muy Ay no sé Como de que con un sonido muy fuerte Ya saben que a mi me gusta mucho la putería La jotería A mi me gustan las canciones que se pueden putear Esta canción difícilmente me veo yo puteando Difícilmente me veo yo entaconada En pelucada Puteando una de las canciones de Big Tom Al menos esta de Flip a Coin La siento un poco más urbana Más agresiva De hecho esta canción fue el segundo tema de promoción Porque el tema de promoción de su nuevo álbum Llamado Voice The Future Is Now Es What I Say Y la verdad es que Las dos canciones son totalmente opuestas What I Say Es una canción un poco más pop Con un sonido un poco más electrónico Un poco más amigable Apegado a lo que a mi me gusta De las dos canciones Me gustó más What I Say La verdad es que no he escuchado el álbum completo Pero con estas dos canciones Digo Wow El La evolución que ha tenido la carrera de Big Tom Porque Big Tom debutó por allá del año 2016 Hermanos Ya llevan ratote En el mundo del K-Pop Ya llevan bastante tiempo Y de hecho El último lanzamiento del grupo Fue durante el año pasado Durante la primer mitad del año pasado Así que si ustedes no han ido a escuchar el nuevo álbum de Big Tom Que es Voice The Future Is Now Vayan a escucharlo Ya está en todas las plataformas digitales Vayan a reproducir los videos musicales Porque la verdad es que Las dos canciones que tienen video musical están muy buenas Oigan por otro lado Regresando a mi comadre SMHGM Pues que mis comadres de Spa Esta semana ganaron Su primer premio en programas musicales Black Mamba se colocó Como la canción ganadora de la semana pasada En Inkigayo Y con esto se convierten En el cuarto grupo de SMHGM En ganar un premio En programas musicales Con su tema de debut El primer grupo de SMHGM Que logró ganar un premio En programas musicales Con su canción de debut Fueron mis comadres de S.I.S Con su canción I Am Your Girl Y de ahí le siguieron mis comadres de TVXQ Con su canción Huck De ahí Pues mis hermanas Mis diosas poderosas reinas del K-Pop Las generación de niños Girl Generation Ganó su primer premio En programas musicales Con su canción de debut Que fue Into The New World Y ahora mis comadres de Spa Se cuelan Al salón de la fama De la SMHGM A este selecto grupo De idols Que logra ganar un premio musical Con su canción de debut Esto ustedes dirán ¡Ay! ¿Y por qué es tan importante? Porque desde hace 14 años Ningún grupo de SMHGM Había logrado conseguir Llevarse un premio En programas musicales Un número uno En programas musicales Con su tema de debut Las últimas que lograron Esta hazaña Fueron mis comadres De Girl Generation Hace 14 años Y lo hacen mis comadres De Spa En medio de una serie De escándalos De controversias Pero eso No le quito No le quito el ánimo A las integrantes del grupo Tampoco le quito el ánimo A los demás grupos De SMHGM Que felicitaron A las chicas Ni tampoco al fandom Que el fandom Inmediatamente Se fue a Twitter E hicieron tendencia El hashtag Black Mamba First Win O sea Black Mamba Primer premio Y todo el fandom De Spa Andaba ahí Tuiteando Andaba reconociendo A las chicas Preciosas De hecho Mi comadre Karina Durante una entrevista Hace un par de días Hablo que Uno de sus objetivos De este 2021 Era que pudieran ganar Un premio musical Este año Y pues miren Mi comadre Boca de profeta Boca de adivina Mi comadre Porque aquí lo dijo Ella lo decretó Y sucedió Decretó y sucedió Así que miren Ya nos pusieron el ejemplo Si tú quieres un coreano Este año Di Yo quiero un coreano Y te va a llegar Y justamente Hablando De la comadre SMHGM Tras hermanas Que me andan cancelando A la SMHGM Porque Miren Este es un tema Complicado Porque el fandom De Super Junior Seguramente No va a estar Muy de acuerdo Con todo esto De hecho Cuando sucedió Todo esto Me acuerdo que fue Hace varios años Hicimos un video Y el fandom De Super Junior El fandom extranjero Estaba emperradísimo Por todo lo que Estaba sucediendo Pues resulta Que el día 17 de enero Fue el cumpleaños De uno de los Ex integrantes De Super Junior De Kang Him Que este integrante Ha estado envuelto En mucha controversia Y entonces Que mi comadre SMHGM Publicó Una fotografía De él Felicitándolo Por su cumpleaños El fandom De Corea Dijo Como Como vieja Como que todavía Lo manejas Como que todavía Trabaja para tu agencia No ya Lo habían despedido Tanto pedo Que hizo El fandom De Corea Hermanas El público Coreano Estaba Emputecido Mis comadres Verdes Quedaron del coraje Porque no fue uno Ni fueron dos Fueron varios escándalos En el que este Ex integrante De Super Junior Estuvo envuelto Y pues eso no le gustó Al fandom De Corea Los internautas Coreanos No se enojaron Porque SMHGM Hubiera felicitado A Kang Him En su cumpleaños Ni porque haya subido La fotografía Con el hashtag De felicitación No El fandom De Corea Y los internautas Coreanos Se enojaron Porque Kang Him Sigue todavía Siendo protegido Por SMHGM De hecho Todos los comentarios Que hubo Acerca de esta situación Que estuvo bastante sonada En los medios De comunicación De Corea Y los internautas No están cancelando A Kang Him Pues es que el público De Corea Lo que ha opinado Es que SMHGM Sigue protegiendo A Kang Him Y no Pues miren Lo que quiere el público Es que lo despidan Que lo saquen De la agencia Es lo que quiere el público De allá de Corea Que ya no esté En la agencia Por todo lo que ha hecho En el año 2019 A través de sus redes sociales Kang Him Anunció su salida De Super Junior Por medio de una carta Escrita por él Donde se disculpó Con el fandom Por todas las situaciones Que había experimentado Por haber preocupado Al fandom Y por haber puesto En una situación difícil Al resto De los integrantes De Super Junior SMHGM Nunca reveló Si él seguía O no Teniendo un contrato Con la agencia Kang Him Pertenecía A SMHGM Y pertenecía A SJ Level Que es la agencia Que se encargaba Del manejo De Super Junior Entonces la agencia No había mencionado nada Y entonces el público De Corea Asumió Que al salirse De Super Junior También había dejado La agencia Y ahora Que SMHGM Hace esta felicitación A Kang Him Por su cumpleaños Entonces Payasas Quedamos Todas Y hubo muchos comentarios De los internautas Diciendo como de que Ay Que envidia Que su agencia Lo pueda proteger De esta manera Y saben que es lo peor Que el nombre De Super Junior Sigue viéndose Involucrado En este tipo De situaciones Porque siguen Refiriéndose A Kang Him Seguimos Refiriéndonos A Kang Him Como exintegrante De Super Junior Y el nombre De Super Junior Esta siendo Arrastrado Ahí En todo este Embrollo Cuando realmente Este integrante Desde el 2019 Ya no forma Parte de la agrupación Ya no tiene Contacto con La marca de Super Junior Posiblemente Con los integrantes Sabrá Dios Si tenga contacto No es algo Que se pueda romper De la noche A la mañana Porque promocionaron Por mucho tiempo Juntos Pero Con la marca Y con la vida Pública De Super Junior Como agrupación Como grupo De K-Pop Kang Him Ya no tiene Ningún tipo De relación Entonces si es Como de que Estresante Seguir viendo Que el nombre De Super Junior Sigue siendo Arrastrado En este tipo De situaciones Cuando mis Comadres De Super Junior Acaban de Cumplir Su quinceavo Aniversario Hicieron su fiesta De quince años Con el vestidazo Con los chambelanes Bailaron la muñeca Ese es el chisme Del día de hoy Espero que les haya gustado Este video No olviden suscribirse Al canal Activar La campanita De notificaciones Seguirme En todas las redes sociales Les voy a dejar Los links En la caja De descripción Y pues nada Hermanas Recuerden que yo soy Shiro De Shiro no Yume Y nos vemos Hasta el próximo video Bye bye